Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Abelardo Bonsalves Quijano, era cruzano empresario de toda la vida, activista a favor de la supervivencia del género humano en el planeta. Vamos, el diccionario. Con un gran honor, el licenciado Teren Manuel López Obrador nos invita a coordinar el esfuerzo de muchas buenas mentes, activistas con un pensamiento ético muy fuerte para trazar una ruta de transición energética entre renovables incluyente con la sociedad. Así que hemos estado trabajando en 12 diferentes ejes, en un trabajo interrelacionado con varias áreas del gobierno federal. Es un trabajo que se le tiene que hacer en equipo, es un trabajo transversal, incluir de una vez por todas a los nuevos actores del sector de generación, conducción y consumo responsable eléctrico esta área de los. ¿De qué consisten los ejes? Entonces, bueno, podemos decir fundamentalmente que pocos conocen la cara, el pensamiento del desarrollo sostenible del licenciado López Obrador. Sabemos que en el vértice del triángulo del desarrollo sostenible, él está muy preocupado por la sociedad, por esa brecha que ya no se puede sostener que hay entre el que más tiene y el menos. Sabemos que él está muy preocupado por la presión económica, en una situación que debe mejorar para todos. Pero pocos saben que él está muy comprometido con el cuidado de la casa, el cuidado del medio ambiente. Ahí, sin duda, él tiene una vocación firme, personal, no solo en el dicho, sino en la práctica. Bueno, pocos saben que él llega de vacaciones a su finca, se pone las botas de agua y se va a sembrar águiles. Muchos ya lo han visto cómo se para y va y abraza los árboles y conoce de biodiversidad. Así que esa otra punta del triángulo, que es la parte medioambiental, el cuidado de las emisiones, no tiene en su mente. Él nos pidió que todo lo que se hiciera en desarrollo de energías renovables cumpliera con este objetivo. Inclusión social, un desarrollo económico equilibrado y, sin duda, un respeto al medioambiente. ¿Qué es lo que vamos a lograr con estos 12 ejes rectores que ya están plasmados en Proyecto 18.1MX? Primero que nada, los jóvenes, portear a verlos, traerlos a centros de desarrollo técnico. Necesitamos formarlos en una ruta, en una gran avenida de oportunidades. Los jóvenes van a encontrar en los 300 centros de desarrollo técnico, en energías renovables, una oportunidad para formarse como aprendices, en edificios, competencias laborales. ¿Por qué no convertirse en un calculista de sistemas de renovado? Así que los jóvenes juegan un papel muy importante. Joven, milenial, aliviánate. Lo que Andrés Manuel López Obrador tiene para ti es grande en tu futuro. Te corresponde ser corresponsable del cuidado de tu casa, la que tú vas a habitar. Nosotros vamos de paso. Te corresponde participar en esta transformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!